www.achiras.net.es, el portal de Girón. Con el propósito de asumir las competencias en el tema turístico en el Cantón, se ha visto la necesidad de crear esta unidad de turismo, también llamada Oficina Técnica de Turismo Sustentable, ya que está encaminado también al manejo del tema ambiental. Es una instancia técnica, asesora con jurisdicción y competencia en el Cantón, que va a ser la encargada de cumplir y hacer cumplir las políticas referentes al turismo. Entonces, esta idea ha nacido de parte del señor alcalde José Miguel Ushka, que está encaminando y encabezando esta ordenanza, la cual ya tuvo su primer debate en sesión del día 12 de abril del 2018. Se realizó posteriormente la socialización. En esta socialización se invitaron a los prestadores de servicios turísticos, que son en sí los que van a ser beneficiados con esta unidad y aquellos van a poder realizar sus trámites con respecto al turismo, ya en el Cantón, en esta unidad de turismo. Este día 23 de abril tuvo la socialización y tuvimos la suerte de contar con la participación y el apoyo técnico de parte de AME y del Ministerio de Turismo, que también estuvieron para zafar dudas sobre el tema de la ordenanza, y aclarar también un poquito el tema de las competencias de cada sector. Entonces, el día 3 de mayo, en segundo debate, con este antecedente, se pudo enviar el documento a AME, se revisó en la parte jurídica, y el mismo documento nos subieron a manifestar que no tenía ninguna observación y que estaba todo bajo la legalidad correspondiente. Y entonces, ya ahora ya se creó la unidad de turismo, por eso el señor alcalde lo ha anunciado, porque ya estamos con esta competencia, asumiendo las funciones de la unidad de turismo, justamente, es ejecutar la promoción turística del Cantón, actualizar periódicamente el catastro que tenemos de establecimientos turísticos, proponer planes y proyectos turísticos, así como zonas y nuevos productos turísticos en el Cantón. El tema puntual, calificar y entregar y renovar las licencias anuales de funcionamiento, el tema que se lo estaba haciendo antes en el Ministerio de Turismo, ahora se lo puede realizar en esta unidad de turismo. El siguiente paso, luego de la creación de esta unidad, es justamente ya emitir una ordenanza de cobro de la licencia única anual de funcionamiento, que no es más que un requisito que se lo hacía en el Ministerio de Turismo, y como ha pasado la competencia al GAD municipal, entonces ahora se lo va a poder realizar en el Cantón. Esta oficina va a funcionar en lo que era el ITUR, lo que es el ITUR todavía, en el barrio La Cruz. Vamos a estar ahí trabajando para dar un mejor servicio a la población. Dentro de la ordenanza mismo está contemplada la contratación de dos personas, en esta unidad el jefe de la unidad y en este caso un asistente técnico secretario.